Hola, ya te quiero decir porque ya te quiero involucrar nomás en el guilombo. Estaba escuchando, estaba... Sí, estaba escuchando. Bueno, voy a poner la situación. Hola, Patti Padrombo, en miércoles para vos. Sí, vamos a saludar un poco. Hola, Patti. Hola. Hola, hey, chapa. ¿Cómo estás? Bueno, situación, Patti. Situación, Patti. Vos tenés un lugar donde haces las manos y los pies y haces uñas esculpidas. Yo, Nico, soy tu novio, ¿verdad? Y todos los sábados me voy a hacer, porque Norita no quiere ser mi novia, entonces voy a usarte a vos de canto. Vos sos mi novia y yo me voy todos los sábados a hacerme las manos y los pies. Norita es una cliente, Rebe es otra cliente, ¿verdad? Y yo me voy entre ellas y ellas saben que yo soy tu novio. Y yo le digo a Norita, che, qué gusto, no sé qué. Y pasa por tu número, por cualquier cosa. Y ella me da por cortesía, por educada. Después le pido a Rebe y me da también su número y yo le escribo a ella. Y yo le escribo a ella. Pero esta es la historia. Patti, vos no sabes nada todavía. Vos no sabes nada. Sí. Vos le estás pintando la uña a la desgraciada y que estabas saliendo con tu novio, ¿verdad? Había sido. Ah, ya está saliendo luego. No, hay dos casos, hay dos casos, dice. Hay dos casos. Norita ya está luego saliendo conmigo. ¿Verdad? Y Rebe, y Rebe, yo le escribo a Rebe, me responde, pero no salimos todavía. Todavía, ¿eh? Después vos pillás que yo hago eso y me terminás. Y lo que sí, empezás a hablar con todos. Y llega Norita y le decís, mira, Norita, vos sabés que terminé con mi novio porque había sido otra clienta. Y ella te dice, ¿tú sabes que a mí me escribía luego, pero yo no salía con él? Y después Rebe sí que te dice, ay, sí, a mí me escribía una vez, pero no le di luego más bola. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué las clientas le dan luego el número? Bueno, ¿quieren saber mi opinión? Por eso me metieron acá en el ring. Bien, yo les digo una cosa. A ley pareja nadie se queja. Yo creo que nosotros seguimos en una sociedad donde si hacer el hombre es el winner, el hambre, viva, viva, viva. Pero llega a ser la mujer y es luego que por qué. O sea, yo creo que si él tenía la oportunidad de tirar el lance y recoger los celulares y los números de las minas, ¿por qué la novia, en vez de enojarse y nada, que haga lo mismo? Claro, el tipo dice que trabajaba como visitador médico. Las chicas se podían meter con todos los clientes. No, 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 pero el punto nomás, este es el punto. ¿Qué pasa? O sea, ¿crees que las clientas no le decían guau para no romper la relación o por qué por ahí decían, ay, me gusta y el muchacho y una vez nomás, total, una vez y ya está? Yo creo que si te pasa y le digo por experiencia propia, yo perdí una amiga por contarle la verdad, pero el que avisa no traiciona. Yo prefiero que me digan, tipo de una, ¿sabes que tu novio me pidió el teléfono o tu novio se está haciendo el vidito? Yo prefiero que me digan. Que me digan de frente mal. Pero no te dicen, Pati. Te dicen después que cortaste, ahí te dice una, la otra, la otra, la otra. Después que cortaste recién te dicen. Y eso es lo que está mal. Después ya, si ya terminó, ¿de qué te sirve la información? Chao, ya, vos ya vas a buscar uno. Y te sirve para no volver porque mucha gente después vuelve otra vez. Otra cosa también que está mal. Yo estoy casada, él es mi marido. Sí. Pati es el cuerno. Entonces, yo le encuentro a Nico con Pati. ¿Y qué hace la chica? Se enoja con Pati. Le dice de todo a Pati. Pero yo que tengo que ver con Pati, si mi pareja es Nico. Con quien me tengo que enojar es con Nico. El que a mí me falló es Nico. No, y vos le tenés que presentar a tu amante y todos felices los cuatro y ya está. Ahí ya estábamos todos, hacemos fiestas, ¿verdad? Basta. ¿A qué se te pareció mi marido? Felices los cuatro, pero cuando son tres, pues no da gusto. Y dependiendo, si por ahí querés experimentar otras cosas. Qué marido, cállense, ya basta. ¿Qué vamos a comer, Pati? ¿De dónde nos fuimos? Uno puede verle el lado positivo a esta vida y como siempre, esa es la parte fit y dulce de hoy. Gracias, Pati. Ah, no se puede estar. Muy liberal ya todo esto, por favor. Yo estoy, ya estoy por cumplir 50 años, no sirvo para estas cosas. Siempre, siempre hay una primera vez. No, 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 no. Pero vos sabés que lo que acabo de decir Norita también es cierto. Porque a nosotras, que ya pasamos la barrera, nos criaron de una manera también muy patriarcal, de que el hombre luego vos le tenés que perdonar todo y vos, una, no podés hacer porque fuiste, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hoy estamos en una posibilidad de estar en equilibrio y hoy tener nuestro miércoles dulzura fit y quiero decir algo al aire. Quiero decir algo al aire porque mi compañero, Norita te cuento, mi compañero estaba ofendido el otro día porque él pues quería hacer la receta y no encontraba los ingredientes en el supermercado. No. ¿Qué te aseguro? Se nota que vos nunca te vas al supermercado, Nico. Vos sabés que me voy todos los meses, vos podés creer que sí. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses, yo hago mis propias compras, o sea, tipo, todos los meses. ¿Congelado? ¿Qué pasa? No, no soy noma fit y obviamente se nota. Pero le escribí pues yo a Pati a las 3 de la tarde y le digo, Pati, necesito hacer tú el que hizo, ella de las galletitas y él, no, no, la tortilla dulce que hizo, no. Quería hacer el ñembo pie con galletita que hizo. Ah, sí, sí, sí. ¿El pavé, cómo se llamaba eso? Torta de coco era. La tortita de coco. Y lo que sí le escribo a las 3, a las 4, ella todavía no me responde. Yo ya estaba por llegar a la caja y ahí me responde. Ahí, entonces estaba ofendido yo porque quería ser, quería por primera vez ser fit y la vida me dijo, no. No seas fit. Rápido, él quería que se le responda. Bueno, lo que sí que no encontré el ingrediente estaba ofendido conmigo. Bueno, puede ser que el supermercado esté renovando las góndolas y cambie todo el lugar también. Pasa eso. Pati Padrón, el día de hoy, ¿qué hacemos? Sí, no me dijeron que me extrañaron el lunes. Te re extrañamos, te re extrañamos. Bueno, lo que sí que hoy venimos con la dulzura fit de los miércoles y hacemos un pavé. Vos sabés que me colgué de tu idea, Norita, porque el viernes cuando presentamos la opción dulce, vos dijiste, ¿y si yo hago molida esta galletita tipo pavé? Y yo te dije, bien. Y hoy, justamente, esa es la opción. Hacer una opción de pavé con ingredientes fáciles, económicos y que en Paraguay se consume mucho, como es el maní cuí y la miel combinada con la avena, que es un cereal muy utilizado en la gastronomía y en la cocina fit. Y que en los últimos años también hemos incorporado a nuestra cultura alimentaria, todos en Paraguay, la avena que es de fácil acceso. Hoy hay una avena que es sin gluten, porque naturalmente la avena tiene gluten. Y hay hasta avena sin gluten para los que son celíacos o tienen intolerancia al gluten, también pueden tener una opción de avena. Que les cuento que la avena es un cereal que es medio desabrido, no es ni chicha ni limonada, no es dulce, no es salado. Y realmente tiene esta versatilidad a la hora de decidir si vamos a hacer algo dulce o algo salado. Entonces hoy, utilizando las galletitas del Germano, ya tenemos ahí en pantalla el pavé de avena, miel y maní cuí y los ingredientes... Sacar fotito, un paquete de galletitas... Escuchaste Nico para no estar llamando después. Igual nomás, compañero, te va a responder cuando encuentre tu mensaje. Un paquete de galletitas integrales de avena del Germano, maní cuí, cantidad necesaria, yogur griego, cantidad necesaria, miel de abejas, que ya saben que pueden elegir que sea de abeja o puede ser miel de caña, cantidad necesaria. Y para decorar las granolas y las semillas de sésamo tostadas del Germano. Y vamos al paso a paso, porque esto es facilísimo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es mostrar los ingredientes, porque a veces nosotros colocamos en pantalla la receta, pero la gente no sabe qué es. Y esta es la galletita que no encontraba el compañero la otra vez. Esta es de avena, la que usamos la semana pasada era de coco y tiene toda una variedad de sabores fit, la línea fit y la línea integral o dietética también del Germano. Ese es nuestro yogur griego, un alimento muy utilizado también en la cocina fit. Ese es el maní cuí, que me encanta, dicho sea de paso. Y esa es la miel, que no le puse de frente para no hacerle propaganda. La marca, si quiere, bienvenido sea. Y después tenemos la semilla de sésamo o las granolas, que eso ya es a elección. Si quieren agregarle como para que sea más potente nuestra dulzura fit de la semana, pueden utilizarlo sin ningún problema. Cuando decimos potente, Patti, perdón que te interrumpa, ¿a qué nos referimos? ¿A que nos va a dar más energía? ¿Qué es más potente? Energía. Ok. Energía, porque el objetivo de la cocina o de la gastronomía fit es justamente otorgarle a nuestro organismo. Primero, nutrientes esenciales que son sumamente importantes para la salud integral, pero además aportarnos energía porque se supone que si hacemos una alimentación fit es porque estamos haciendo entrenamiento físico. Así que ojo también ahí porque la gente se larga a hacer preparaciones fit, pero mira la tele y todas las series de Netflix en su casa y tenemos que mover nuestro cuerpito porque magia no hay, ¿verdad? La varita mágica de Harry Potter se quedó allá en su colegio secundario. Pero a la mañana se puede, Patti, hasta las 4 de la tarde vos podés consumir todo lo que te dé energía porque vas a quemar, hasta las 4 de la tarde más o menos. Exactamente, la tasa metabólica basal declina aproximadamente entre las 4 y 6 de la tarde, entonces ahí lo que se recomienda hacer como una restricción bastante importante de las calorías y obviamente siempre esto planificado y según las características individuales de cada uno, ¿verdad? A veces hay gente que trabaja de noche, por ejemplo, por su trabajo, por los horarios, tiene horario nocturno, entonces ahí también hay que hacer ciertas modificaciones según el horario de, digamos, de mayor demanda energética o si entrena de noche, etcétera, etcétera. Se pueden hacer algunos cambios, pero lo que acaba de decir Norita tiene una evidencia científica que es la declinación de la tasa metabólica basal que es más alta a la mañana. Y menos a Patti, yo pues soy noventona, nací en los noventa, entonces soy ansioso, mi ansiedad es uno de mis nombres. ¿Cómo preparo esto? Porque estoy viendo y ya, ya, ¿cómo se prepara? Ya quieres preparar todo. Sí, ya quiero hacer. Claro. La galletita, en vez de colocarla entera, la hacemos, la molemos, es decir, colocamos en un mixer, podemos con palote también o golpear y son súper fáciles de triturar estas galletitas porque estas galletitas se van a mezclar con los demás ingredientes. Tengo que mezclar. Ahí yo estoy colocando en el mixer por practicidad, pero tranquilamente lo podemos hacer a mano. Tenemos que triturar las galletitas, punto número uno o paso número uno, y después ya tenemos que mezclar con los otros ingredientes que son el manicui y la miel de abeja, en este caso que podría ser miel de caña, y eso se va a formar como una pasta, esos tres ingredientes mezclados, y eso va a ir al frío. Yo siempre les digo que la técnica es colocarla en potecitos individuales, pero tranquilamente pueden hacerlo en un pote familiar o en un pirex, dependiendo de la cantidad que van a comer en casa, y a esos tres ingredientes se le agrega el yogur griego. Ahí estoy colocando yogur griego, las galletitas que están trituradas, después se le agrega el manicui y después se le agrega la miel. Esto se va a hacer un empastado y eso es lo que nosotros vamos a colocar en la heladera para que se enfríe porque ahí va a tomar consistencia. Primero que todo, la miel, y en segundo lugar, que la miel es justamente un alimento que no se mete en la heladera porque si no se cristaliza y queda durísimo, y el otro alimento que va a tomar consistencia es el yogur griego. Entonces, esos dos alimentos en la heladera van a hacer que tenga esa consistencia súper suave y la textura que tanto nos gusta del pavé, y para decorar arriba yo les puse como opciones, sería la semilla de sésamo tostada del germano o las granolas FI. Así que es súper fácil. Esto, por ejemplo, vos podés rehacer Nico o vos Norita por el tema de los tiempos porque nos lleva mucho tiempo y eso se mete en la heladera y podemos ahí tener en forma, en potecitos individuales para ir consumiendo diariamente. ¿Puede suplir nutricionalmente a la barrita esa de cereal que consumimos cuando no tenemos tiempo? Exactamente. Puede ser una opción de una colación o un snack, como acaba de decir Norita, es decir, reemplazar una barrita de cereal, reemplazar copos de cereales también podría ser una opción, y muchos toman con cafecito, tipo en Europa, los fashion, consumen este tipo de preparaciones fit con un café, nosotros podemos tomar con un mate cocido, con un mate, con un té de hierbas, un té verde, queda espectacular y es una opción súper nutritiva y fit para poder realizar en la semana o tener preparadito ya en la heladera, ¿verdad? Cantidades adecuadas, no hacer para un batallón si somos tres gatos locos en casa, así que eso también es muy importante porque si no ahí es donde queremos pecar y queremos comer más de lo que necesitamos, ¿verdad? Y siempre todo planificado y estructurado según nuestras, digamos, actividades diarias y según el horario en el que tengamos mayor desgaste energético, si es a la mañana sería fantástico y si no por la tarde o a la noche, ¿sí? Estamos viendo el terminado ya en imágenes y vemos que está poniendo galletitas, cereales y miel para decorar. Exactamente, yo la agarré y le puse las granolas fit del germano, le puse la galletita, una entera que a propósito dejé y la miel para terminar como para darle el toquecito y que quede lindo en la foto y en la presentación final, pero ustedes pueden elegir mezclarle como quieran o solamente esa mezcla de esos cuatro ingredientes queda espectacular, frío, es riquísimo. Súper práctico, fácil. Súper práctico, fácil y con el mate, yo les, con un mate o con un té verde queda espectacular, si quieren probar, bienvenido sea. Y les cuento que mañana salgo con la receta, mañana me tendrán que aguantar, salgo con la receta salada porque tengo que cumplir con nuestros televidentes porque si no ya me empiezan, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste la...? Claro, lo salado, lo salado. Y vamos a quedar ansiosos esperando entonces esa, Paty, te agradecemos muchísimo el contacto, gracias de nuevo por iluminarnos. Y siempre estamos, exacto, y siempre estamos para brindar información general y cultura general para todos los debates que se pueden hacer en nuestro programa, que siempre también son bienvenidos porque es bueno también la opinión de una experimentada como yo. Paty, ahí los que nos preguntan es sobre el cuadro que está atrás y quieren que lo traigas cuando vengas para verlo en vivo. Dale, el girasol. Quieren entender qué es lo que está alrededor del girasol. ¿Aquí está alrededor? ¿Y qué es qué? No, en la parte rojita que parece como que, no sé, un caracol, una no sé qué. Sí, y es un girasol que tiene, es divino realmente el cuadro. Le llevo el viernes cuando voy. Trae nomás ya el cuadro que probablemente después se pierda, pero bueno, Paty, te mandamos un beso enorme. Esperamos el cuadro el viernes y la receta. Dale, dale. Un beso grande, Paty.